Bueno, ya se ha iniciado, como ustedes sabrán, tiene dos procesos abiertos, otro donde ella está también implicada dentro del caso, no olvidemos del caso del policía que ha abierto fuego contra una taxista, donde ella también es parte de esa investigación, que bueno, ya está en los últimos días de investigar, y yo creo que esta semana que viene ya se presentará ya la resolución conclusiva por parte del fiscal que está llevando a cabo la investigación. Gracias.